Por más que se busquen, por más que se escondan, tú duermes conmigo. Todita de las noches, me ganas cañadas, sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te ando, no eres de mi vida. Todos te ingresos, a veces te prendesos, por eso te angustias. Te lleno de besos, mi caricia es social, pero estás dormida, y no tienes que descariciar. Te abrazo en mi pecho, me cojo contigo, más que se descierto, tú estás conmigo, y solo estás mi almohada. Te abrazo en mi pecho, me cojo contigo, más que se descariciar. Te lleno de besos, mi caricia es moción, pero estás dormida, y no tienes que descariciar. Te abrazo en mi pecho, me cojo contigo, más que se descierto, y tú estás dormido. Te abrazo en mi pecho, me cojo contigo, y solo estás mi almohada. ¡Esto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!